Muy bien, y usted se siente bien en el género que interpreta, de repente también le gustaría hacer otras cositas diferentes a lo que hace? Si, nosotros siempre estamos tratando de como de aportar nuestro, dejar una huella en mi carrera, nuestro paso por la música, y siempre estamos tratando de incluir nuevos géneros, siempre liándolo con el género urbano, género reggaetón, pero siempre también abierto a propuestas y siempre a innovar, la música es música, sabe? Los géneros es para tratar de vivirla, pero al final todo es música, y todo se disfruta y se baila y se siente de la misma manera. Eso es, y compone, hace sus canciones usted? Si, si, yo compongo, también me ayudo y también ha compuesto varias de mis canciones, Omar Espinosa, mi productor y productor de Cuba, me ayuda mucho. Oh, excelente. Ha grabado usted a dúo recientemente con el hijo de uno de los grandes de la música latinoamericana como es el gran Bud Marley, que ya no lo tenemos, pero que dejó a su retoño, a su hijo, como ha sido la camaradería con él, como se encontró con él, y como hicieron para grabar? Bueno, fue a través de mi disquera Planet Records, que nos ayudó a conseguir contacto con este gran artista, súper bueno la colaboración, como ya te decía, mezclar la música con un género totalmente diferente al que nosotros hacemos, que es el re, el género de Jamaica. Sí, claro, por supuesto, y siempre tiene esa onda bien suave, bien bonita, y el tema quedó súper lindo, también con Chorty de Radio DJ, italiano, fue el que produjo el tema, quiere decir que fue una mezcla Cuba, Italia, Jamaica, algo bien bonito, se lo recomiendo a todas las personas que están viendo este video, se llama Boomerang, lo pueden buscar en YouTube, la canción, bien bonita. Claro, y que no estará lejos de que él le acompañe en las giras promocionales de sus propias canciones, de pronto hagan un buen dueto más adelante. Seguro, seguro, tenemos las mejores relaciones, gracias a Dios, y ojalá podamos seguirle haciendo cosas y siempre música, que es lo más importante. ¿Cómo llama la canción que hizo con él, o cuántas planean hacer? Se llama Boomerang, esta canción. Y la estuve escuchando, muy buena, ¿eh? Sí, gracias. Me empezó a bailar cuando la escuché. Gracias, gracias, gracias. Sí, sí, se llama Boomerang, una canción bien bonita, por el momento no tenemos pensado hacer nada más con él, sabe, reciente, posteriormente, pero seguro, seguro, más adelante volvemos a meternos en el estudio y hacemos algo bien bonito. Claro. ¿Cuál es el estribillo más pegajoso de Boomerang? Tu amor es un Boomerang, te va pero siempre vuelve, tu amor es un Boomerang, siempre regresa cuando te pierdes. Por ahí va la cosa. Excelente. Diván, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Cómo lo hacen para seguir en las redes sociales? Para que conozcan un poquito más de su vida, de este gran compositor, cantante cubano que nos acompaña por estos días en Colombia. Gracias, gracias. Bueno, me pueden seguir en Instagram como Diván Visual y en Facebook como Diván Oficial. Y si quieren buscar mi música la pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en la plataforma Spotify, también iTunes y en YouTube, pueden buscar en el canal de Planet Records, mi disquera, ahí están todas mis obras. ¿Está listo usted para presentarse en grandes escenarios con cualquier artista de la talla de su género musical? Seguro, seguro, seguro que sí. ¿Y cuenta con un buen grupo musical en escena, donde se puede hacer un muy buen espectáculo en un coliseo, en un gran estadio? Por supuesto, nosotros hemos hecho eventos grandes, gracias a Dios. Qué bueno. Hemos tenido máximo de 80.000 personas en Cuba. Excelente. Sí. Y nos pone a gozar a todos. Sí, por supuesto. Siempre pienso que siempre dando lo mejor de uno, siempre haciendo buena música y dejando siempre el alma en el escenario, se pueden lograr cosas grandes. Muy bien. Apartándonos un poquito de la música, ¿de qué comida le han hablado aquí en nuestra Colombia y de qué trajes típicos? Aquí tenemos, por ejemplo, el sombrero volteado, el sombrero de aguadas. Sí, claro. Aquí el sombrero guayú, que es diferente al sombrero volteado. El sombrero volteado, fíjese usted, es de 21 vueltas, hay otro de 15 y quizás hay otras diversas presentaciones. Fue nuestra representación a nivel mundial y si no estoy mal, lo es actualmente. ¿Lo conoce el sombrero volteado? No, compadre. Pero tengo que conocerlo, ya que estoy aquí ya tengo que hacerlo. Yo en realidad con la parte de la comida siempre vengo y pido lo mismo, yo como salmón, salmón. Y siempre, el productor mío siempre me dice, compadre, pero prueba algo más. Y siempre, bueno, sí, vamos a ver. Y comimos en un restaurante de aquí que se llama Habana. ¿Ah, sí? Sí, que es de la Habana, hacen como comida cubana y tocan hasta música cubana y todo, fue donde comimos. Pero vamos a estar aquí, todavía vamos a estar aquí unos cuantos días más y pienso conocer más esta ciudad tan bonita. También queremos pasar luego por Medellín, también, para seguir conociendo. Ah, no, de esa tierra se va a enamorar. Seguro, seguro. Y de sus paisas, son mujeres hermosas como las de toda nuestra Colombia. Seguro, seguro que sí. En cuestiones de comida, pues en Bogotá está el Ajiaco. Para aquí, para el Tolima, están los tamales. Para el Valle del Cauca está el Sancocho. Para el Pasto, para el Departamento de Nariño, un poquito más hacia el sur, suroriente, suroccidente, está el Cuy. Que son unos anibalitos chiquititos. También, asados, son deliciosos. El Mute Santandereano, también. Aquí también tenemos muy buenas comidas en el Departamento de Boyacá. Y la bandeja paisa, esa sí que es conocida internacionalmente. Sí, sí, sí. Esa sí la he escuchado. Y no, y también quería decirte que ahorita mismo nos iban a llevar a, ahorita mismo vamos a ir a comer, voy a tomar datos de todas esas cosas, a decir las pruebas. A lo mejor no me da tiempo de probarlas todas, pero, y también te voy a decir que en Cuba también tienen costumbre de hacer tamales también. Tamales, esa es la buena. Una costumbre también en Cuba. De maravilla. Pues vamos a decirle, a recomendarle a Daniela Luna, que en la próxima avenida venga aquí al apartamento y le preparamos un delicioso zancocho. Oh, seguro. Diván, muchas gracias por estar con nosotros en esta nota en el canal de OZ Producciones. Lo ven en cualquier parte del mundo. Y si tiene algún mensaje para sus fans, aquí está la oportunidad. Bueno, mi gente, síganme en todas las plataformas digitales, sigan escuchándome música, lo que les puedo brindar, lo que les doy, así que nos vemos ahí, los quiero. Es Diván, artista nuestro, artista latinoamericano, artista de Cuba, de esta isla tan maravillosa que ha dado grandes cantantes, grandes compositores y grandes personajes de la actuación. Diván con nosotros en el canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias!